Después de 21 años de la creación del Instituto Nacional de Bosques y NAD, el Estado de Guatemala, por medio de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA y Finanzas Públicas, realizó hoy el primer pago de los incentivos forestales 2018 por un monto de 60 millones de quetzales. En la actualidad, ProBosque impulsa 1.125.000 proyectos que abarcan 21.368 hectáreas de bosque. Se desembolsaron 30 millones que fueron entregados a 31.197 propietarios de fincas con vocación forestal. Esto a su vez generó 368.366 empleos de suma importancia. El PIMPE impulsa 3.004 proyectos que abarcan 11.839 hectáreas de bosque. Se han desembolsado 30 millones que beneficiaron a 19.718 propietarios de pequeñas extensiones de tierra y proveedores de semilla, lo que generó 370.327 empleos. Este desembolso está destinado para los programas regulados en el Decreto Legislativo 51-2010, Ley del Programa de Incentivos Forestales para Procededores de Pequeñas Extensiones de Tierra y de Vocación Forestal o Agroforestal, PIMPEP, y el Decreto 2-2015, Ley del Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala, ProBosques. Los programas del PIMPEP y ProBosques están enfocados en la reforestación con plantaciones forestales, bosques naturales con fines de producción, sistemas agroforestales y seguridad alimentaria, pagándose para el efecto un total de 5.5 millones de quetzales. Tenemos un pago mensual durante los próximos 7 meses, estamos esperando terminar en el mes de octubre. Básicamente no tenemos ahorita el hectareaje por mes, porque eso va a variar mucho dependiendo del tamaño de los proyectos. Pero sí estamos programados 30 millones mensuales para el programa PIMPEP al mes de septiembre y el último pago de 28 millones y en el ProBosque tenemos un pago próximo en el mes de junio de 50 millones. Y de ahí agosto 40, septiembre 40 y octubre el último pago por 35 millones. Para 2018 se prevé certificar 45.916 proyectos en todo el territorio nacional, que responde a 257.764 hectáreas de bosque, para lo cual el Estado destinará incentivos por 562.922.845 quetzales. Para Desea TV Informo, Noé Pérez.